Las autoridades reportaron la captura en flagrancia de alias Helio, señalado de haber hurtado las pertenencias a dos personas en el barrio Pueblo Nuevo. Tras una persecución, su detención se logró en la cancha Cotra Eco. El día de hoy, siendo aproximadamente las 11 de la mañana en inmediaciones del Club Infantas, un sujeto utilizando un arma de fuego tipo revólver despoja de sus pertenencias a una persona y emprende la huida. Es así como esta persona víctima de hurto alerta a las autoridades, se activa el plan candado y una vez se localiza y en persecución se logra interceptar a la altura de la cancha Cotra Eco. A esta persona se le halla en su poder un arma de fuego tipo revólver y los elementos que minutos antes había hurtado. En el momento de su captura, según las autoridades, le fue incautada un arma calibre 38 y se logró la recuperación de un celular. Desde la policía se señala que tiene varias anotaciones judiciales. Esta persona capturada responde al nombre de Elio Mejía Torres, de 25 años de edad, residente en la Comuna 7 de este Distrito Especial. Cabe anotar que es un reincidente criminal, el cual le registran 10 anotaciones judiciales por los delitos de homicidio, hurto agravado y calificado, fuga de presos y porte ilegal de armas. Con estos resultados, la Policía Nacional impacta de manera significativa el fenómeno del hurto que se está registrando en este territorio. La Policía Nacional invita a la comunidad para que, si han sido víctimas de esta persona, se acerquen a denunciar. El capturado permanece en recaudo de la Fiscalía General de la Nación.